El aula de la polémica del Centro Infantil Dolores Vintimilla de Galindo, que tenía permanentes filtraciones de agua, luce actualmente así después de haber sido sometida a un proceso de readecuación y está lista para funcionar en el año lectivo 2024-2025. La Coordinadora Nacional 6 de Educación, Magíster Susana Báscones, estuvo presente haciendo un recorrido para constatar la totalidad de la obra. Es una obra increíble, la han hecho con mucho cariño y aquí se ve el trabajo de la gente, el trabajo de nuestra coordinación, de nuestros directores distritales, de la gente que trabaja por la educación. Es importante que superemos estos procesos que a veces por malos entendidos se llegan a dar. Justamente me comentaban un poquito que para el inicio pensaban que se iba a cerrar esta institución, más este rato está completamente hermosa, como ustedes acaban de verlo, con detalles tan lindos para que nuestros niños vengan con todo el cariño del mundo a aprender qué es lo que nosotros queremos, que ellos tengan un lugar especial para que puedan jugar, correr y crecer como ellos se lo merecen. Los niños vuelven este próximo año, así que más bien invitamos a todos los papitos a que inscriban a sus niños, que como vieron las instalaciones son de primera, están hermosas, estarán en buen recaudo, el lugar es definitivamente hermoso. ¿Cuánto se invirtió? Se trata de una readecuación. Así es, se ha readecuado completamente la institución, como ustedes pudieron ver, desde las baterías sanitarias y los rasos, cambios de cubiertas, pisos. Realmente la obra está extraordinariamente linda. Ya no hay filtraciones. Ya no, ya no existe eso, sí. Ya se ha podido canalizar todo ello, ha habido un problema con colindantes y, bueno, el problema de agua siempre es un tema delicado por el hecho de que muchas veces las canalizaciones no son correctamente hechas y hay desfogues en los colindantes y este ha sido el caso. En ese sentido se han tomado todas las previsiones y, bueno, el equipo técnico ha hecho el trabajo completamente específico que necesitaba la obra para culminar de la forma que la acabamos de ver. Conocemos que habrá un convenio de comodato con la UNE, Unión Nacional de Educadores de esta provincia, ya que ellos tienen un pequeño espacio en la parte posterior que no le están utilizando y que le podría ser útil a las dolores. Bueno, todavía no estamos al tanto de ese proceso. Eso tenemos que revisarlo. Realmente es algo que no tenemos mucho conocimiento. Apenas me acaba de comentar un poco el director distrital al respecto. Bueno, es un espacio bastante grande que podría servir para los niños. Mas yo calculo que, bueno, como acaban de ver, tenemos un espacio idóneo para los chiquitines, para que disfruten, para que la educación sea lo que debe ser. Es un espacio lindo, agradable y óptimo para que ellos puedan disfrutar de esta nueva experiencia que es la educación. El gobierno está trabajando arduamente para dar cumplimiento a todas las necesidades, como les decía, priorizando lo más importante, en este caso nuestros niños. A los papitos, obviamente, siempre habrá esa inquietud de los padres de familia y es correcta, ¿no? Porque lo más preciado que podemos tener como padres son nuestros hijos y en buena hora que este proceso se ha dado, porque ahora van a poder ingresar a sus niños en una escuela tan bonita, tan linda. Así que, bueno, enhorabuena, más bien un aplauso para todos quienes han trabajado actualmente y poder tener esta escuela para este inicio del periodo lectivo 2024-2025. Susana Vascones también visitó la obra de renovación de la planta baja del edificio de la Dirección Distrital de Educación 14D01. Sin duda alguna, importantísimo poder trabajar el territorio y sobre todo llegarnos a las necesidades tan grandes que tenemos en algunos sectores, pero con el conocimiento de este recorrido. El día de hoy estamos viniendo a hacer unas inspecciones de obras que están en ejecución, que en poco vamos a inaugurar. Esperemos, bueno, no, aspiramos que antes del inicio del año escolar estemos con muchas obras también en este mismo proceso. Justamente estamos haciendo una inspección también de esta obra tan importante para nuestros niños, niñas y jóvenes y para la colectividad en general. No desaprovechamos para preguntarle el por qué no se le permite que el director de Educación Distrital, licenciado Miguel Ortega, conceda entrevistas a la prensa local. Tenemos lineamientos específicos en torno a la difusión. Muchas veces la difusión se torna difusa, hablemos así, y no llegamos a los objetivos esperados por ese mismo concepto. Nosotros trabajamos mancomunadamente con todos nuestros directores distritales a fin de tener una comunicación acorde con los medios y por ese mismo motivo nosotros mismos estamos caminando por todos los sectores para dar el conocimiento que necesitan los ciudadanos y los medios de comunicación para su difusión. ¿En algún momento se le permitirá que el territorio informe lo que se está haciendo? Claro que sí, claro que sí. Las disposiciones, lógicamente, como le comento, siempre estamos con estas disposiciones simplemente para poder nosotros gestionar de la mejor manera la comunicación y que esta sea la oportunidad. Miguel Alfonso Perra. Exprésate, Morona Santiago. Rehabilitation. Exprésate, Morona Santiago. Bagán. Música